Quintana Roo Quintana Roo será uno de los estados sede de la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil 2018 que tendrá lugar entre los meses en mayo y junio. Estos eventos se desarrollarán en cinco estados y Quintana Roo será el único de la región sureste albergando competencias donde participarán 4.500 atletas en 10 disciplinas diferentes como ajedrez, clavados, esgrima, nado sincronizado, natación y polo acuático, entre otros. En la etapa nacional un total de 22.000 deportistas participarán en 44 disciplinas que se desarrollarán entre los meses de mayo y junio por lo que Quintana Roo se está preparando para estas competencias que se estarán programando en diversos municipios que cuenten con la infraestructura adecuada y que la vale la CONADE.